Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso Pon el cielo al revés Bésame Bueno gente, bueno que hoy me ponen el día Y vamos a llevar el Kino de lujo El Kino es de María Y bueno gente, que ven en televisión gente de Huancayo Pone El día de hoy, el año 2017 empieza Mi querido Brian, tu sabes que en Huancayo Pone Estamos en los mejores eventos y hoy día estamos en el Kino de María Claro Julio, como siempre Presentando nuestra Nuestra temática en todos los 15 años Felicidades a 15 años, el cumpleaños mas esperado Yo creo que de todas las quinceañeras Sí, bueno muchas gracias por haber venido Y bueno que se diviertan ¿A quién puedes agradecer todo este Kino Todo estos preparativos? En primer lugar a mis papás, a mis padrinos Y a toda mi familia Y a los cadetes que están acompañando Salud a toda la gente que nos va a ver A través de Huancayo Pone Un saludo para todos Nos quedamos hasta las ultimas Pero sin alcohol Hasta las ultimas Todos Claro Julio, tú sabes Tu no tomas, tu no tomas Huancayo Pone Huancayo Pone, mi hermano Huancayo Pone Hoy María Pone Huancayo Pone Y bueno gente de Huancayo Pone Estamos acá en el Kino de María Estamos con sus padres Obviamente señor Jorge ¿Cómo está? Obviamente hoy día inicia una nueva etapa para usted Y una nueva etapa para su hija Sí Estamos iniciando una etapa de mi señorita hija Nos sentimos muy alegres Felices Obviamente así que nada ¿Qué anécdotas nos puede contar de María? O qué recomendaciones también aparte Me puede dar obviamente Que ella tapa Que pasa otra etapa ¿No? De la vida Bueno, anécdota de mi hija Hay muchas ¿No? Pero algo que sobresale o quería ella Era cuando estaba pequeña Y agarraba el plátano Y se ponía al bolsillo Haciendo ver que era su pistola Como yo soy policía Seguía mis pasos ¿Qué le puede decir a su hija María? Que ya pasa otra etapa ¿No? Me siento muy orgullosa de mi hija Y lo único que le deseo es toda la suerte del mundo Para que pueda ella salir adelante Ya pues ya pasó una etapa ¿No? Ya es una señorita ahora Deja de ser niña Así que hoy se disfruta con todos los amigos Familiares Con la gente de Huancayo Pone también Sí, con Huancayo Pone Sí Quiero saludar a toda tu familia A toda la gente que nos está viendo A través de cadenas de Luische Y obviamente del programa Huancayo Pone Sí Este saludo a toda mi familia También y agradezco a todas las familiares Que han venido de lejos De Lima Han venido de diferentes lugares Para acompañarla a mi pequeña Muchas gracias Hoy lo disfrutamos todos entonces Todos Hoy día Botar la casa por la ventana Obviamente Seguimos disfrutando entonces Sí Así que nada mi querido Gracias hoy Disfruta María Pone Vamos a invitar respetablemente A los cadentes de Luz de Huancayo Hasta las 8 Hasta las 8 Hasta las 8 Hasta las 8 Y nadie te ama Con esta oferta que a la Dios me arrastra y me lleva hasta ti Te amo por compartir Estamos acá con el abuelo de María ¿Cuál es su nombre señor? Ricardo 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 ¿Algo que quiere decir la suñete en este día tan especial? Bueno No hay palabras No Pero Desearle muchas felicidades Y que las cumplan Feliz Feliz Y como dice su esposa Oía hasta las ultimas Hasta decir basta Muy posible Muy posible señor Muy posible claro Así que nada Todos los abuelos Toda la familia Feliz Te amo Te amo Te gusta la verdad Te amo 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 El señor Jesús ¿Cómo estás? Tú eres el bisabuelo Obviamente su nieta María ¿Algo que quiere decirle en este día tan especial a su nieta? Mamita Monchi El cariño De tu mamá Maruja Que está en el cielo De tu tío Chinito Y de este viejito lindo que es tu papá Jesús Ya que te estima te quiere bastante De niña te he tenido en mis brazos Y tú eres testigo de ellos Monchi Que seas eternamente feliz Que Dios te bendiga Realmente reencuentra mis abuelos Reencuentra emocionada por los kinos de María La mujer Jesús Irá cantando Porque hay en su ser La grandeza de un hijo Te amo 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 Gracias por ver el video.